El Cemento CT tiende a bajar, como le pasan los días, o si no siempre es día, pero tiende a bajar el Cemento CT y se presenta la onda T negativa. Esa es una evolución natural de un paciente con un infarto. Ahora vamos a ver nosotros las caras de corazón, creo que decían que la derivación es correspondiente. Derivaciones correspondientes. Por eso es correspondiente, las personas que ven con una cara anatómica del corazón, yo voy a poner aquí el corazón, el corazón, yo voy a poner el eje carcial, para todos sirve el eje carcial. Ok, este es... T1 0 Positiva Este es... A2 Positiva Positiva ¿Esta fue eso? A3 D2 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 Positiva D2 ¿Esta es? D3 Positiva 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 ¿Y este es? A2 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 Positiva Ok ¿Y esta? A2 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 Positiva Positiva Entonces el corazón tiene varias caras. La cara inferior, la cara lateral, la cara anterior y la cara posterior. La posterior no la vamos a ver porque ya lleva cierto grado de dificultad. ¿Esta qué cara es? Interior Interior y la gramática. ¿Cuáles son las derivaciones en las cuales nos vamos a dar las alteraciones? D2 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 D3 D2 Ya ve ¿De acuerdo? Y aquí, esta cara de la alterad ¿cuáles son las derivaciones que nos van a dar eso? D1 Ya ve D1 OK Ya vieron Y Hoy vamos a poner aquí las recordiales 1, 2, 3, 4, 5, 6 D2 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 V2 D2 C4 D2 B3 se llama anterior, 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 no se llama, si es B1 a B4 se llama anterior y cetal, anterocetal a B4, y si tengo B5 y B6, aplicada en la punta del corazón, y si tengo todas anteriores, entonces ustedes tienen que aprenderse las zonas anatómicas de acuerdo al electrocardiograma, D1 y ABL es muy sencillo de saber, por ejemplo cuando yo pasé un infarto, un infarto lateral es muy sencillo, miren, ¿qué dirección es? D1 y ABL. Entonces, tenemos D1 y ABL. Entonces, me está gritando que tiene un infarto lateral, pues cuando la D1 y ABL están alterados. Obviamente, si yo tengo D1 alterado, tengo que buscar inmediatamente este ABL. Si tengo D2 alterado, tengo que buscar D3 y ABL. Si tengo B1, tengo que ver de B1 tal vez hasta donde me alteró, y saber yo como voy a especificarla en la recordial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante hacer un diagnóstico rápido de una lesión, de una isquemia o de un infarto? Porque las muertes antes del hospital son del 52% hasta las 60%. Me parece muy interesados ya trabajados, pero aquí díganme, ¿dónde hay una ambulancia que traiga todo para hacer una reacción cardiopulmonar exitosa? Y que los parámetros que vengan, vengan súper entrenados. ¿No? La salud de la salud. ¿Dónde? Prove la salud. ¿Aquí? Y, perdón, Luis, ¿llegan en el fondo inmediato en 5 minutos? No, es privada. ¿Dónde? Es privada. Es privada, ¿pero llegan en 5 minutos? No, ni las privadas a veces. Ok. ¿Por qué en 5 minutos? Porque después de 5 minutos de estar frente en paro, frente ya a la mujer cerebral. ¿Verdad? Después de que llegan al hospital, a las 24 horas, ya se murió el 19%, a las 48 horas, el 8% y a las 30 días, el 21%. Obviamente, esto, de la parte de lo que resta, ¿verdad? De los 100% que llega al hospital, se murió en el 19 de mayo y en el 8 de mayo. Entonces, son pocos los países que salvan las escuelas en paro. Actualmente, con las nuevas tecnologías, han estado observando mucho más pacientes. Entonces, ¿qué voy a ver yo en el electrocardiograma? ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar onda T y segmento SC y onda Q. En la onda T, voy a ver, son isquémicas, o sea, simétricas y picudas. Negativas, son subepicárdicas, positivas altas, subendocrárdicas, incluso están aplanadas, están alteradas. En derivaciones concordantes anatómicamente, ya se las puse aquí y se las puse anteriormente. Y en el cemento ST, la forma y la posición respecto al inicio eléctrico, es que es un punto J, descenso de más milímetros, ya sea elevación o disminución del ST, está alterado. Rectificación del ST o ondas patológicas. Aquí tengo que ver esto. Y en los últimos cinco minutos que nos queda, vamos a preguntarles a ustedes. Vean, este es un ejemplo de lesión subendocrárdica. Vean cómo descendió, cómo descendió y cómo descendió, y cómo mantiene el descenso por más de dos cuadritos. Vean aquí cómo desciende, desciende, incluso este desciende más todavía. Pero, una pregunta, ¿esto también es una ondas patológica? ¿Dónde? De nivel NAR y de nivel NAR. Si ustedes se dan cuenta, el nivel NAR se llama lesión subendocrárdica. Suendocrárdica. Y vean, tiene que estar hacia abajo o tiene que estar recto. Pues no puede estar ascendiendo ascenso rápido y mucho menos muy rápido el proceso. No, no es lesión. No es lesión. La lesión debe mantenerse recto o descender, sí, pero no subir. Aquí tenemos otro ejemplo, vean cómo estaba. Al principio, decimos hacer un esfuerzo. Inmediatamente entra el nivel O, el segmento ACT. El paciente se le da reposo y regresa nuevamente a la normalidad, porque la lesión se recupera, la necrosis no. Entonces tenemos aquí este paciente, vamos a ver primero que estos que son C-patológicas. C-patológicas. Después lo azul tenemos, ¿qué es? Supra de nivel. Supra de nivel, el segmento ACT que se produce como lesión subendocrárdica. Después tenemos aquí estas que son ondas T negativas. ¿Tiene el barrio? ¿Sí? ¿V1, D2, D3 y B3 en la cara? ¿V1, D3 y B3 en la cara? ¿V1, D3 y B3 en la cara? Inferior. Inferior. Entonces tenemos isquemia subendocrárdica inferior, necrosis anterior, supernivela LCT de V1 a V4, lesión subendocrárdica ántero y ya está. Y ustedes tienen que reportarlo así, ¿no puede ser? No existe un infarto. ¿Por qué? El electro no diagnostica infartos. No. Lo que hace es, da un diagnóstico electrocariótico que es compatible con un infarto. Si el paciente tiene el cuadro clínico, las enzimas elevadas o en el ecocardiograma se ve que hay un daño, entonces corroboramos el infarto. ¿De acuerdo? Hay personas que tienen un infarto y tienen esta morpología que tuvieron hace 5 años, pero se quedaron exactamente así. Si el paciente no tiene síntomas, los chávez están normales, entonces ¿cómo puede ser un diagnóstico que tiene un infarto agudo? Necesitamos decir, describir. ¿Qué te tienes? ¿Qué es su epicárnica? Lesión subendocrárdica. Necrosis. Ahora, ¿qué buscamos aquí? Vean. Lo primero que hay que ver es, así rápidamente, ¿cuándo están negativas? Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ya vieron. Ya vieron. Ya vieron. Ya vieron. Digo yo. Tienen esquema subendocrárdica lateral. Y también tienen, en Db1 hasta B5, aterocentral y, prácticamente, casi aterocentral. Y también, entonces, ya vieron la onda T, ahora, ese T normal, 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 está súper enneblado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Está súper enneblado ahí. Entonces, tengo un lesión subendocrárdica anterocentral. Así debo ver. ¿Otra escupa atológica? No hay, no hay, no hay. Aquí ya hay una escupa pequeña, pero no corresponde, aquí tampoco hay. Si hay nada más una, debe por lo menos dos, en dos derivaciones para hacer un diagnóstico. Aquí se tiene, aquí se tiene, aquí se tiene. Entonces, aquí tenemos que estas son las Q y esta onda Q, ¿verdad? Que digo, tiene una necrosis aterocentral. ¿De acuerdo? Así tiene que irse a hacerlo. Ahora, este está muy clarito. ¿Se acansa a ver? No. ¿Este se acansa a ver mejor? Sí. Ok. Entonces, vemos las ondas T, positivas, positivas. ¿Están todas positivas? ¿Sí? ¿Están todas positivas? A ver, no cuenta cuándo es. Está positiva. Entonces, veamos. Veamos, entonces. Si las ondas T no es el problema, vamos a ver ese T. ¿Aquí está? Supra. Supra. ¿Y aquí está? Intrable. Intrable. ¿Y aquí? Intrable. Supra. Entonces, ya tengo el EURBL y tiene una lesión subeplicártica lateral con? Con una lesión subeplicártica inferior. Y aquí tenemos esta onda de realta que nos produce en una necrosis posterior, pero eso ya no lo vamos a ver. Eso ya. Ahora, ¿aquí ven algo así? ¿Así? ¿A simple vistas? ¿Cuáles? ¿Qué ven? ¿Dónde? Eh... Eso. B1, B2, B3. B1, B2, B3. B4, B5, B6. ¿En dónde está? B4, B5, B6. B4, B5, B6. B4, B5, B6. B6, 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 B7, B7, B6, B7, 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 B6, B7, 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 B7 Lesión. ¿Esquemia va a ser la onda? Sí. ¿Lesión? ¿Esquemia? Esquemia. ¿Subermicancia? 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 ¿Esquemia? ¿Hacia abajo? ¿Sí? ¿Negativa? ¿Eh? ¿Negativa? Es negativa. ¿Suena carica? ¿Ese ten? Superestribelado. ¿Ese ten? Vean. Si me aprendo esta, es la que está negativa positiva y la lesión es positiva, ¿sí está negativa y positiva? ¿De acuerdo? Si la esquemia, si lo explicamos que es negativa, la lesión es positiva. ¿Lean? ¿Lean? Una nada más. Y nada más. yo lo que aprendo es la que aprendí el primer fue T negativa isquemia subhértima y de ahí te voy a tocar ok